Después de comernos 3 peras nos quedan 2 ¿Cuántas peras teníamos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos y las incógnitas Nos dice que después de comernos 3 peras nos quedan 2 Y quiere saber las peras que teníamos Si sumamos las peras que nos hemos comido con las peras que nos quedan Obtendremos el total de peras que teníamos, que son 5 Por lo tanto, la respuesta es 5 peras